¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jeng, después de pasar a más do de maravilla y estamos nuevamente en The Battle Cats. Bien, ya tiene bastante que no subimos nada de The Battle Cats y estamos en el evento de... lo de la novia, ¿no? Junbrite, rayos. No han hecho mucho, me han preguntado, puedo recoger unas cosas, ahí. Y en Jeng, ¿por qué no se ha hecho uno? Motivos, chambita. Y, la verdad, este, entre tantos juegos que hay que hacer esto mismo de estar completando cosas, se me ha hecho algo. Igual, ahí a las cosas que estén viendo, cualquier persona que me recomienda un juego en el que esté muy, muy bueno de celular, pero no tengas que parmear tanto así de estar reventando todos los días, se los haré a seguir. Porque quiero uno para relajarme más que nada. Pero bueno, vamos a ver qué tantos ponis tenemos el día de hoy y algunos que no hayamos, no hayamos, este, jugado. A ver... Vamos a organizar los que tenemos. Ahorita estamos en ese. Creo que el último fue el del ponipulpo, este. Entonces vamos a ver si hay uno en especial. Yo creo que el especial es... Vamos a ver cuál no hemos jugado con él. Un monedio corrupta. Un monedio corrupta. Esta ya no. Ninja azul podría ser. Vamos a ver qué tal. Lo ponemos aquí. Lo subimos de nivel. No nos cuesta tantísimo. Aquí no hay para mostrar, ¿verdad? Esta es la ninja azul y ninja naranja. Vamos a ver... Bueno, vamos a ponerla con el ninja azul primero para probarlo. Y vamos a la ponipedia. O sea, especiales, ¿no? Aquí está. Ninja azul aprendió ninjutsu leyendo manga. Y sí, por supuesto que es más fuerte que el gato hechero. ¿Queréis luchar enemigos rojos? Bueno, tiene eficaz contra enemigos rojos. Esta unidad es más resistente contra el tipo de enemigos indicado. ¿Ok? Y tiene los ataques individuales, ¿no? Y cuando se vuelve anaranjado, lo único que hace es que... Profundizó en sus conocimientos viendo anime. ¿Ok? No tiene tantísimas cosas que cambien. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a... Ir a... Unas que... A ver, uno rojo. ¿Sí lo rojo? ¿Tengo alguno de rojo? Miniponi, 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 álzate. Cada periodo de cultivo morado. Fase de Marte, bueno. En las islas. Ok, aquí hay rojos. No sé si lo voy a completar. No hemos visto. Pero ahora tenemos para... 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 Los Enes. Creo que... Vamos a... Ocupar un poquito. Y el mejor para ciertas ocasiones es este. Alguienes tenemos de sobra. Pero vamos a ver si podemos tener a uno... No... No mejor, porque... Porque no quiero... No quiero valer... Tostolín tan rápido. Este... Este... Crazy... Cat Kill. Y esta ayuda... Para hacerlos para atrás. ¿Vale que sí? Vamos a utilizar esto. Y veremos cómo van las cosas. Espero que bien. Vamos a poner al máximo. Vamos a ver si nos podemos salir. Sí, ven. No, pero barreras, no. Pero no es el normal. No, el normal. Oye, cero no. Así que hace hacia atrás. Este. Lo tarro con el normal. Ya. Ahora que nos podemos hacer 10 segundos. Ahora sí, amigos. Una disculpa. Hacer lo posible por... Terminar Atalaya Alto. Con el... Ninjasu. Vamos a esperar porque lo más probable es que vaya a salir un montón. Entonces, si podemos hacer... Sabía, no sabía. Opa. Tenemos que hacer las cosas muy bien. Ahí viene una ardillita. Vamos a sacar este compo. Porque... Ah, puedo spamearlo. Es una unidad de spam. Más o menos. Sí, bueno, contra el red. Entonces, pues debería funcionar contra ese conejo. Pues más o menos. No es como lo mejor. Mejor, mejor. No es como lo mejor. no sabía sabía que no va a estar bien vamos a regresar vamos a hacer algunos cambios amigos porque la verdad si esta potente vamos a ponerlo en arancado y tomo uno bueno contra rojo que generalmente este es el buenisimo el ponido de lista también es muy bueno hace bastante daño no en cancan cyber bañera también pero que sea el maniaco ya que es uno de los maniaco entonces debería de ayudar bastante a ver espérenme espérenme una disculpa rojo verde dije pero algo me llamó la atención ahorita que estaba en los super la yuki crazy creo ah este sería buenisimo vamos a poner este en lugar de este y la la yuki es contra black ok yo creo que lo preferimos antes de este sé que son muchos subvers pero necesito necesito ganar vamos aliens tengo tres para aliens aliens tengo dos rojos tengo barrios ok va tenemos que adaptarnos tenemos que adaptarnos tenemos que adaptarnos ese es el punto para poder este lograr cosas buenas que vamos a ver que tal lo hace el amaranjadito contra el conejo pero ya 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 no ok bien bien el record el record de la forma de la la de la Ok, este es el más grande suyo. ¿Qué es lo que me pide la luz? ¿Qué es lo que me pide la luz? ¿Qué es lo que me pide la luz? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tengo que hacer! ¡Vamos! ¡Eso no creo que me canto de ahí! ¡No lo he visto! De ser... ...y veo demasiado bien. Y esto me lo he visto... ¡Vamos! 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 Y poder... ¡Vamos! 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 ¡Pues bueno amigos! Que les puedo decir, en resumen Es bueno para unidades De no tan complicadas Por ejemplo los conejos Un solo naranjita Pues puedes hacértelo de uno Dos ya no, te bajan mucho Creo que es una necesidad más que nada Para spamear y no tiene Durabilidad, hay mejores unidades En comparación de esta Pero pues es bueno atenderla Yo soy Jack, recuerden dar like Compartir, suscribirse, pues si les gustó Comenten amigos, que es lo que más gusta Muchas gracias, que estén de maravilla Adiós